Hey, muy buenas a todos, soy Nervidiu y hoy estoy con Anzu the Ganjan, que me lo ha recomendado Brownies and Dragons. Y puedes coger a varios, bueno, vamos a probarlo, puedes coger al marine, al piloto, la convicta, bien, el cazado y el cazador. Creo que se deben poder desbloquear más personajes, así que... No tengo ningún vaquero, algo parecido a eso. Vale, este es mi inventario, pistolas, efectivos, vale, interesante, aquí hay muchísimo armamento. Vale, tengo algo que parezca una escopeta, tengo una escopeta. El piloto que tiene una ganzúa para que no necesite llaves, tiene un casco walkie-talkie. Y este tiene un revólver y una ballesta y un perrete. Lo siento, me voy a coger el perrete. Cobalt hammer, unlock. The Waste of Ranger. Vale, ¿qué tendría que aprender? No, no sé, yo es que se me ha morido de algún modo. Así que, a ver qué sale. ¿Se dispara con el botón de hombro? ¿No es con el gatillo? Que dijo que ese es una bonita para control de mando. Es gilipollas. Pero integral. Vale. Con calma. No me gusta control de mando, tendré que customizar luego. Hace algo esto. Vale, con este botón cambio de arma. Vale, ya está. No está mal el juego, me gusta. El estilo de pixel me encanta. Pero voy a hacer algo más que eso. Vale, tengo balas limitadas, obviamente. Salvo del arma secundaria. Con calma. ¿Qué puede hacer el perrete? Pero perrete, haz algo. No me estafes. Vale. Se debería haber venido al tutorial. Pero los tutoriales son para... Para perdedores. A ver si el juego sea muy complicado. Voy ganando munición. ¿Es munición? No, no es munición. Parece que es el jefe. ¿A ver un objeto de nivel? ¿A ver un objeto de nivel? ¿A ver un objeto de nivel? ¿A ver? ¿A ver? ¿Por aquí? ¿Vale? Más enemigos. Obvio. Ahí va Así que, pero no les he entregado Gracias por recomendarme este juego Id a visitar su canal, que mola Hace gameplays de Wii U, nadie hace de Wii U Vi el gameplay de El juego de Animal Crossing Y decidí que no lo quería comprar Al menos si no estaba más barato Que no puede evitarlo, ese juego Si estuviese free to play Y hubiese que comprar los amigos aparte Pues perfecto por mi Vale, este es el mapa Pero si Pues a ver los botones Opciones, controles Shoot, dos rolls, interaccionar Reload con aquí, move up Ride trigger No, mira, yo quiero disparar Con Ride trigger Ride trigger, no, si, dos Si, dos rolls Move up Usar objeto Use blank Tengo el LB Use blank Le dejaré aquí Negrar Previous item Previous item Previous item Previous item En medio Creo que si lo tengo Confirmado Mejor, hombre Creo que eso ha dado una granada Un shock Vale Ahí, ahí Bien Y es que no puedo pasar Porque soy negro Vale Es un poco irónico que Cartullos y balas estén, no sé Disparando Vale, bien Ah, el sistema de coberturas Vale Este juego es difícil con ganas Me gusta Ni siquiera he pasado el primer nivel Y eso porque he dado vueltas Una pistola de agua En serio Tengo esto Una pistola de agua Me he matado Casi he muerto Por una pistola de agua Espero que esto me dé algo Interesante ¡Ay, ay, ay, ay! Vale El juego es bueno ¿Qué va a ir a la explosión? Vuelvo a la grieta A ver qué hay Pero sí debería utilizar El Para el El tutorial Pistola y escopeta Bueno pues Parece ser que eso es Enter the Gungeon Y me ha gustado Igual hago más vídeos de esto Si paso por el tutorial Espero que os haya gustado Si es así Darle like y suscribiros Que ayuda muchísimo Y nos vemos en los siguientes vídeos ¡Adiós!